Estos meses el entrenamiento ha consistido básicamente en mucho gimnasio, muchas pesas y por lo que llevamos las seis semanas que llevamos con la silla pues a darle caña con mucha motivación porque cada día iba haciendo un poquito más, un poquito más en el gimnasio se notaba mucho la progresión, la silla es divertidísima, entonces hemos ido avanzando cada día un poquito más. A mí no se me notan los nervios por fuera, pero esta noche me ha costado también. ¡Aquí es tirar todo! ¿Vale? ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos ahí? ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! una maravilla. Estoy feliz, estoy contento. En menos de una hora es increíble. El ánimo de la gente ha sido una auténtica maravilla. Darle las gracias a Auromaster por hacer esto realidad porque es un sueño. Ahora ya me podéis llamar héroe de la felicidad.